Música Estuvimos presentes en el último remate de la consignataria Alfredo C. Mondino desarrollado el 30 de noviembre. En esta oportunidad dialogamos con Marcos Mondino sobre cómo se está desenvolviendo esta empresa familiar en el plano nacional. Vamos a conversar ahora con un miembro integrante de esta casa consignataria como lo es Marcos Mondino, que es director de esta gran empresa agroganadera. Marcos, me imagino que una gran emoción y por supuesto un gran orgullo pertenecer a esta empresa. Sí, la verdad Gabriel que un acontecimiento como el de hoy se te pone la piel de gallina por la responsabilidad, por la convocatoria, por el acompañamiento de la gente, por el esfuerzo de todas las personas que trabajan con nosotros, por la coordinación con ustedes para poder hacer realmente que salga lo mejor posible, ¿no es cierto? La verdad que muy emocionados, un rematazo. Roberto, la verdad que con el martillo impresionante. La gente que acompañó muchísimo. Los integrantes de la empresa que se movieron todo el remate para conseguir las ofertas. La verdad que muy emocionados. Y encima en esta época del año, fin de noviembre, una convocatoria así de gente, de hacienda, impresionante. Bueno, ¿y cómo se presenta tu parte, no? La de los granos, la de las siembras, la del cereal. En una campaña que yo creo que viniendo de un otoño y de un invierno relativamente húmedo, me imagino que las siembras marchan a paso rápido. Sí, bueno, la verdad que estábamos con una campaña donde la gente se movía despacito como si fuera un tablero de ajedrez, pues no sabíamos si teníamos que pelear contra el agua, contra ahora, al último, contra un poquito de seca. Una campaña complicada, pero con mucho optimismo. Creo que este gobierno le ha dado al sector un optimismo que no tenía. Y, bueno, entonces la gente con optimismo, pero mesudadamente, se fue desempeñando. Y hoy estamos a full con la siembra, con la venta de agroquímicos, de semillas. La verdad que, bueno, tenemos un acompañamiento muy grande. Y lo mismo que en la parte de acopio, bueno, año a año vamos superando los objetivos que nos proponemos. Y, bueno, como empresa, en general, lo que decíamos hoy, mientras hablábamos al principio, la verdad que estamos teniendo una expansión a nivel nacional muy importante y fundamentada en dos aspectos, que es el acompañamiento que nos da la gente continuamente y en unos equipos de trabajo que hemos logrado formar, donde se combina la experiencia de los mayores con todo ese empuje juvenil de los más jóvenes. Y, bueno, dentro de un marco de negocios, donde lo que prima es la palabra, el esfuerzo, el reconocimiento, la pasión. Creo que eso, bueno, ha hecho que tengamos una gran familia, junto a nuestros colaboradores, junto a nuestros clientes. Por eso decimos siempre la gran familia del Freno Mondino. Y, bueno, muy contento por todo eso. Entonces, me imagino que también sirve y debe ser útil para el productor que ustedes le ofrezcan esta moneda de cambio, ¿no?, cereales y ganadería. Tal cual, esa sinergia, la verdad que nos facilita mucho la operatoria, a todos, a los productores, a nosotros. La verdad que, bueno, hemos logrado ensamblar esas dos partes. Y, sí, la verdad que es muy bueno. Este es un evento comercial, pero creo que en este momento se ha convertido en algo festivo. Y no te queremos privar de esto, Marcos. Así que anda a disfrutar y festejar como te mereces. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos siempre. La verdad que somos muy agradecidos de ustedes y de todos los clientes. Y, bueno, la verdad que, bueno, ahora continúa la fiesta, porque realmente siempre decimos que estos eventos ganaderos son una verdadera fiesta de la ganadería. Así lo vive el productor, así lo vivimos nosotros. Nos alegramos de vernos, recibimos la caricia, el abrazo. Y, bueno, y ahora continúa. Vamos a compartir alguna picadita, alguno que cantará. Es muy lindo todo esto. Y, bueno, muchísimas gracias nuevamente. Bien, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y nos reencontramos la próxima semana en una nueva edición de Río Cuarto Agro por aquí, por la pantalla rural. Hasta la próxima. Auspiciaron este programa. Fue los desencerros que venían del corral. Qué lindo es el monte en su despertar. Todo ese olor a vida con su perfume agreste. Que se mete en la sangre alegrando el corazón. Madrugando en mi alma este gato nació. Gracias por ver el video.